¿Sabe la diferencia entre ser honesto y ser íntegro? Hay mucha gente honesta, pero necesitamos personas íntegras. Para que lo entiendan, y yo concluya rápido, un hombre pide una pizza. La pizza llega al hotel donde él está. La mujer abre la caja y dice, mi amor, no hay pizza. ¿Cómo no hay pizza? No, 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 hay dólares. Cuentan 1.800 dólares. La pizza costó 17 y ahora tienen 1.800. Ella está feliz y ya celebra. Ahora, él se queda mirando, piensa un rato y le quita el dinero y dice, no, 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 vámonos. Se sube al carro y ella le dice, ¿qué piensa hacer? No puede ser. Sí, sí, si algo me enseñó papá es a ser honesto. Usted es el único loco en Estados Unidos que va a hacer eso. Nos llegó dólares. ¿Usted qué le importa? No, 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 no. Si algo me enseñó papá es a ser honesto. Y llegan a la pizzería y ella se queda brava en el carro. Y él entra con la caja y dice, vine, yo pedí una pizza, pero no me llegó la pizza. Yo quiero mi pizza. Todos lo abrazan, le aplauden, le agradecen, le cuentan que se equivocaron y le preguntan. Usted escuchó la cuña en la radio, ¿verdad? ¿Cuál cuña? El aviso de la caja perdida del dinero de nuestra pizzería. No. Señor, ¿y por qué tomó la decisión de traerla? Bueno, algo que me enseñó papá, creo que es lo más honesto. Pero eso no lo hace cualquiera. Mi hermano que trabaja en la radio ya viene para acá, está muy contento de lo que usted hizo y quiere sacarlo en la radio y que usted le cuente a todo el mundo lo que hizo. El hombre abrió los ojos y dijo, no, no, yo me tengo que ir. Venga, venga, si se tiene que ir déjeme su nombre, sus datos, su teléfono, en qué hotel estaba. Nosotros reconstruimos los hechos y le contamos a todo el mundo ese acto de honestidad. No, 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 yo me tengo que ir. No, no, joven, ni se le ocurra. Venga, le explico. Y lo llevó a un rincón y le dijo, no puedo. Me gustaría salir en la radio y contar eso, pero no puedo. ¿Por qué, señor? Porque la mujer que está conmigo no es mi esposa. ¿Cómo voy a decir que estaba en un hotel, que pedí una pizza? No, no, joven, invéntese otro cuento, yo me tengo que ir. Y se fue. Hago una pregunta al auditorio. ¿Era un hombre honesto, sí o no? Claro, entregó la caja. Eso no lo hace cualquiera, solo los honestos. ¿Era un hombre íntegro, sí o no? Honestidad habla de lo que yo digo. Integridad habla de lo que yo pienso. Honestidad habla de lo que yo hago. Integridad habla de lo que yo siento. Honestidad habla de mi reputación. Integridad habla de lo que yo soy, aunque nadie me esté mirando. Yo puedo engañar a un policía de tránsito, yo puedo engañar a un superior, yo puedo engañar a un congresista, yo puedo engañar al presidente, yo puedo engañar a mi esposa. Pero hay alguien dentro de mí que yo jamás podré engañar. Y hay una generación que me guste o no, le voy a transmitir mis principios y valores. Entonces, cuando un político en Japón tira un papel al suelo, lo destituyen. ¿Cómo una persona que logra lanzar un papel al suelo va a decir que representa un país si no tiene sentido de pertenencia? Por favor, usted no sirve para eso. Honestidad habla de lo que yo hago. Integridad habla de lo que yo soy. Es el hombre que entra al parque de diversiones y le cobran las boletas y él devuelve una y dice, no, el último ya pasó la edad, paga más. Señor tan honesto usted, si usted no me dice no me doy cuenta. Usted no se da cuenta, le dice él. Pero mis hijos sí. ¿De qué me sirve engañar a una taquillera? ¿De qué me sirve engañar a un montón de personas? Si mi siguiente generación se está dando cuenta de las cosas que yo estoy haciendo. Puedo intentar enseñarle principios a mis hijos. El niño no aprende lo que yo hablo. Eso solo lo entiende, pero aprende lo que yo soy. Kenji David, no diga mentiras. Kenji David, mire a papá, nunca diga mentiras. Sí, papá. Mentir es malo. Sí, papá. Diga, diga conmigo, mentir, mentir, es malo, es malo. Toca el teléfono, atienda y diga que no estoy. Él va a entender que mentir es malo, pero va a emular lo que yo hago. Jamás, nunca, nunca, jamás vaya a fumar que se le pudre los pulmones, como ya tengo el mío. Necesitamos líderes. Necesitamos líderes. Y hoy me siento muy honrado de estar frente a jóvenes. Que más que hablar bien, que más que hablar bien, vestir bonito y aprenderse todos los términos para poder estar aquí, son íntegros. Buscan integridad. La integridad. La integridad sí vale la pena. Tal vez no a corto plazo, pero a largo plazo, yo le aseguro que es lo mejor que hay.